Mi nombre es Javier Brolo, jefe de experimentación en el Laboratorio de Aceleración de PNUD Guatemala. Quería compartirles cómo considero que los voluntarios contribuyen al desarrollo. Primeramente, en el laboratorio tenemos una voluntaria ONU que tiene una preparación en antropología y que está contribuyendo con su entusiasmo, con su disciplina, con su ética de trabajo, pero también agregando una perspectiva social a los proyectos que hacemos en el Laboratorio de Aceleración. Además, he tenido la oportunidad de contribuir con organizaciones de voluntarios quienes agregan un gran valor con la perspectiva en el terreno, donde conocen ellos de primera mano y en primera fila cuáles son las necesidades de desarrollo de las personas, pero también cómo aprender de las formas en que las personas están enfrentando el desarrollo y poner a prueba innovaciones y cosas nuevas que nos ayuden a llegar a obtener resultados de desarrollo más rápido. ¡Gracias!